nuevamente, mirad hacia abajo, no más cámara, mirad hacia abajo hacia arriba, eso, hacia arriba, acogiste el cabello con las dos manos, hacia arriba eso, eso DJ White Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video mi nombre es DJ White y los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía en la grabación del video de hasta el amanecer de nuestro parcerito Alex Urban, el cual nos invitó para que hiciéramos parte de la filmación de este nuevo sencillo, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales en la descripción del video, les dejo el link para que vayan a verlo, está durísimo la pasamos del carajo, viajamos hasta Guaduas, Cundinamarca, ha pasado de todo espero lo disfruten tanto como nosotros y vamos de una vez con el video Vamos para Guaduas A cambellar un videito de un parcero de Alex Urban que también viene bien duro apoyando el talento, apoyando a los parceros y andando con Farro y Media, Alex DJ White, Andrej y Farrito Viendo mi gente, pum, con Farro y con Farrito Dímelo Hey papi, ¿cómo estamos? Ya vamos por aquí en la vega, ya vamos rumbo para Guaduas a grabar el video Vamos por acá con Farro y Media A partir de este video me hago llamar, ¿qué es que qué? Ahora es, ahora es, bueno, DJY, alias Farro y Media Después les voy a contar por qué Porque el tipo de la cabeza viene de una discoteca metida Va a haber un video exclusivamente explicando eso Bueno señores, estamos ya aquí en la vega, Cundinamarca, estamos en uno de los paradores que quedan en la vía principal Les voy a mostrar por acá Tintachos, indicadores Siempre la parada reglamentaria va con tintos señores Miren todo lo que tenemos acá Ya nuestra próxima parada será Nuestra próxima parada será Ya Guaduas, Cundinamarca señores Bueno muchachos, continuamos nuestro viaje Bueno, ¿ya desayuno mijo? Ya está lleno como un marrano Dos horas después Esta señalización está re maravillada Bueno gente, ya estamos en Guaduas, estamos por aquí con los panas Dímelo, Alexurban papi El protagonista del video del día de hoy Así es papi Esa es Ya los muchachos El escuelta, ¿cómo es el escuelta? Ya está bueno Aquí está el pana que está con el tema de la cámara y todo lo que nos va a colaborar aquí con la filmación del video La familia ya van a comenzar a trabajar, ya les iré mostrando el detrás de cámara de todo lo que va pasando Entonces ya saben, prepárense porque lo que viene está duro La conocí una mañana Qué linda risa en su cara Hasta la brisa rociaba su cuerpo, dejaba su aroma de dama De ti qué linda mirada Quedaba todo por tenerla por siempre, tú sabes que tú eres mi amada ¿Por qué serás para mí? Ya lo veo Tú mi Julieta y yo tu Romeo Juntos hasta el final te prometo que yo no... Bueno familia, comenzamos el primer playback Ya estamos con muchachos trabajando juiciosos Más adelante me toca también a mí ponerme el traje para también salir ahí en el video Ya que el parcero Alex Urba nos invitó a ser también partícipes del video Entonces también salimos para ahí Entonces mi gente, seguimos trabajando Como ayer Y lo hacemos como si fuera la última vez Me parecía tan tímida Y lo perdiste en la intimidad Pregunté yo con casualidad Qué podría pasar si esta vaina se da Porque tú eras tan tímida Y lo perdiste en la intimidad Dímelo papi, estamos ready, estamos ready No te voy a fallar Oye papi, estamos aquí a ti Dándolo de duro A lo nuevo, a la curva A lo nuevo, a la curva A lo nuevo, a la curva Hasta el amanecer, toma a ti Yo tu Romeo Juntos hasta el final te prometo que yo no te voy a fallar Porque si eras para mí, ya lo veo Tú mi Julieta y yo tu Romeo Juntos hasta el final te prometo, my love, no te voy a fallar Oh, 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 yeah Oh, 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 oh La conocí una mañana Qué linda risa en su cara Hasta la brisa rociaba su cuerpo Dejaba su aroma de dama De ti qué linda mirada Quedaba todo por tenerla por siempre Tú sabes que tú eres mi amada Lo que serás para mí, ya lo veo Tú mi Julieta y yo tu Romeo Esta letra que la escribo contigo He vivido lo bueno, lo malo y lo feo Porque serás para mí, ya lo veo Tú mi Julieta y yo tu Romeo Juntos hasta el final te prometo, my love, no te voy a fallar Familia, de esta forma llegamos al final de este video Espero les haya gustado, espero lo hayan pasado súper bien Llegaba tiempo sin subir nada de contenido del canal Pero aquí estamos de regreso en este 2021 Con mucha música nueva, con mucho contenido nuevo Viene Coge la Soda de Andrey Viene Ponte Paula de Gmike También les estaré hablando de la Hora del Perreo Y mi nueva boceta como productor de Moonbatón Viene también mucha música con JJ, con El Negrito Mucha, mucha, mucha música y contenido familia Entonces así que vayan a darle ya, ya, ya Al botón de suscribir es totalmente gratis Comenten todo lo que quieran saber acerca de estos proyectos Y pues de lo que se viene también Bueno familia y eso es todo por hoy De nuevo gracias por estar acá Y nos vemos en un próximo video Hasta la brisa rociaba su cuerpo Dejaba su aroma de dama De ti que linda mirada Que daba todo por tenerla por siempre tu sabor